El Dios que en Cristo resucitado nos invita a hacer todo en su nombre Este con ustedes, aleluya, aleluya Del Evangelio según San Juan Jesús apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberiades Sucedió así, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado El Mellizo, Natanael, el decaná de Galilea Los hijos del Cebedeo y otros dos discípulos Simón Pedro les dijo, voy a pescar Ellos le respondieron, vamos también nosotros Muchachos, salieron y subieron a la barca Pero esa noche no pescaron nada Al amanecer, Jesús estaba en la orilla Aunque los discípulos no sabían que era Él Les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor Se enseñó la túnica que era lo único que llevaba puesto y se tiró al agua Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces Porque estaban solo a unos cien metros de la orilla Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de grandes peces Eran ciento cincuenta y tres Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió Jesús les dijo, vengan a comer Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Quién eres? Porque sabían que era el Señor Jesús se acercó, tomó pan y se lo dio E hizo lo mismo con el pescado Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos Quien es esta octava de Pascua El encuentro con Cristo vivo Que viene a nosotros especialmente en los momentos de fracaso Como el que experimentaron sus primeros discípulos Cuando luego de toda una noche de enfrentar la faena Vuelven con la red vacía Y con el corazón destrozado Tristes, irritables Rumeando la experiencia del fracaso Es en ese momento que Cristo les habla Que Cristo se acerca también a nosotros En circunstancias semejantes Y nos invita a hacerlo todo en su nombre Y se produce ese gran milagro que conocemos Como la pesca milagrosa También en nuestra vida En los momentos menos pensados Si hacemos las cosas en nombre de Dios Si nos encomendamos a pesar de todo Hacerlo todo según el querer de su corazón Veremos sus frutos Y nos dejaremos sorprender Porque Cristo nunca está ausente Ni lejano de quienes lo invoca Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame a uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que el Dios vivo En cuyo nombre queremos hacer todas las cosas Les bendiga Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Y Espíritu Santo